Para salvar la vida de Toño Mauri a raíz de la COVID-19 y sus secuelas, tuvieron que realizarle un doble trasplante de pulmón, lo cual creó rumores en torno a un posible tráfico de influencias para acelerar el proceso de donación. Ahora, de primera mano, la actriz Graciela Mauri da la cara y pone punto final al asunto. Gratitud eterna es la que la familia Mauri tiene hacia el donador de pulmones que le dio vida a Toño. Su hermana Graciela lamenta que tras el trasplante se hayan desatado especulaciones sobre tráfico de influencias. Desgraciadamente, también estamos como acostumbrados a verle el lado malo a todo, ¿no? En vez de, a veces que leo y digo, ay, qué tristeza, como seres humanos, ¿dónde estamos, no? ¿Qué traemos adentro que nos hace ver la oscuridad y no la luz, no? O sea, ver un ser humano que lo logra, bueno, sea mi hermano, sea el vecino, sea el amigo, o sea, es alegrarte, ¿no? Es bendecir, pero bueno, pues así somos y empiezan a ver, pues siempre, ¿no? Los comentarios estos que dañan y que duelen tanto después del proceso que hemos pasado. Y explica cómo fue el proceso por el cual Toño Mauri pudo volver a la vida, gracias a la cultura de donación de órganos que existe en la Unión Americana. En Estados Unidos no existe, no saben ni quién es, bueno, no sabían, porque ahorita, pues ya a nivel médico, Toño también, pues es un parteaguas, ¿no? Es un avance de la ciencia increíble. Y le dijeron, no hay nada que hacer, tus pulmones no van a recuperarse, la única opción es una, es un trasplante, pero para poder ser candidato a un trasplante, son muchísimas cosas que tú tienes que pasar, ¿no? Entonces, pues las fue pasando mi hermano y yo lo que entendí o entiendo es que cada hospital tiene una lista y en su lista, dependiendo sus pacientes, van poniendo a los más graves hasta arriba de la lista y mandan esa lista a una como central, así no lo imagino, donde ven cada hospital y dicen, ah, en este hospital los primeros de su lista por gravedad necesitan esto, ok, me llegaron estos pulmones y los mando a este hospital. O sea, no es como que, oigan, es Toño Mauri, necesito unos, ah, sí, cualquier pulmón que ven, no, no, es que eso no es así, no funciona y el milagro es que haya conseguido el donante perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo una opinión, Toño Mauri, sí manejo influencias, pero con Dios. ¿Qué opinas tú, Mona? Lo importante es que está muy bien y nuestro corazón para él y para toda su familia. Cus. Hoy en la mañana hablé con Graciel en el programa de YouTube, que es a las 10 de la mañana, por cierto, para que me hagan favor de sintonizarnos y la familia está muy contenta y, cómo no, día a día es como empezar una nueva vida y me queda muy claro, como dice Adis, que Dios le dio una segunda oportunidad.